Escándalo en el Ejército Nacional, cinco militares y dos civiles fueron capturados por presuntamente estar implicados con irregularidades en el manejo del cobro y del rubro de paracombustibles. Dentro de los capturados están tres oficiales, dos suboficiales del Ejército y dos civiles, quienes tras labores de inteligencia en Cali, Bogotá, Cúcuta y Medellín, fueron puestos a disposición de las autoridades por los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Según las investigaciones de la Fiscalía, la Interpol y la Dijín, los militares desarrollaban actividades irregulares relacionadas con la administración del rubro de combustible en el Ejército. La operación para dar con la captura llevó varios meses en desarrollo. Por medio de un comunicado del Ejército, aseguró que facilitará el apoyo necesario de las autoridades judiciales en el marco de la investigación que se adelanta. Además, iniciará las indagaciones disciplinarias del caso.